Que no se rompa la noche, por favor que no se rompa Que no se rompa la noche, por favor que no se rompa Que sea serena y larga, como el saío de la rosa Que sea de luna clara, con su escarcho y con su sombra Que tengo que amar de mucho, que tengo que amar de tanto Que si la noche no acabas, no llamo lo que sea Que tengo que amar de mucho, que tengo que amar de tanto Que si la noche no acabas, no llamo lo que sea Porque guardo un mundo de quietos deseos Porque guardo un mundo de caricias y besos Porque si ando tanto, 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 tanto Que no se rompa la noche, haremos locuras nuevas Con el amor que no se rompa la noche, haremos locuras nuevas Por el amor que no se rompa la noche, haremos locuras nuevas No se rompa la noche, no llegue la mañana No se rompa la noche, no llegue la mañana Que no se rompa la noche, que no se rompa la noche Que si ando tanto, que no se rompa la noche, no llegue la mañana Que si ando tanto, que si ando tanto, que si ando tanto Tengo que amarte mucho, tengo que amarte tanto, que si una noche no va a hablar, yo te voy a enloquecer, porque guardo un mundo de quietos deseos, porque guardo un mundo de carencias y besos, porque te amo tanto, tanto, tanto en ti. La nieve por la mañana, no se rompe la noche, haremos locuras nuevas por el amor que nos duele. La nieve por la mañana, no se rompe la noche, haremos locuras nuevas por el amor que nos duele. Haremos locuras nuevas por el amor que nos duele.